No es una broma, es un experimento social. ¡Cállate! Mi extraña adicción. Mi nombre es Ian, y mi mejor amigo dice que soy adicto a hacer bromas. Lo cual no es verdad, y no son bromas, son pranks, y no siempre los hago... ¡Ayúdame, amigo! ¿Estás bien? ¡No! ¿Puedes respirar? ¡Caíste! ¡Caíste redondito! Eso no es gracioso, pensaba que te morías. ¡Oh, prankivre mucho! ¡Yo! ¡Puto pendejo! Esa sí que estuvo buena. Anthony quiere que Ian deje de hacer bromas porque él es la representación perfecta de un hombre solitario sin amigos, que solo se queda sentado en casa con sus 17 gatos. ¡Oh, y espera! ¡No tengo 17 gatos! Solo son 15. Como sea, Ian solo se sienta a ver estos pranks o... experimentos sociales en YouTube, que experimentos sociales no tienen nada, son solo idiotas haciéndoselos tarados con la gente en la calle. El más famoso de estos pranksters es Joy Prank Toop Comedy. Oh, Joy Prank Toop Comedy es como el Jesús de los pranks en YouTube. Él incluso jugó piedra, papel o tijera con las chicas en la calle y fue como ¡Y si gano, lo haces conmigo! Y a pesar de haber perdido con ellas, igual lo hizo con ellas. O sea... Estos canales necesitan un tonto nombre en inglés para llamar a sus fans. Por alguna razón, entre más tonto mejor. Así que Ian los llamó Fart Army. ¡Ey! ¿Qué onda, Fart Army? El día de hoy voy a ir a los suburbios y voy a preguntar por un cambio de un dólar. Pero lo que ellos no saben es que cuando pregunte por el cambio, ¡les voy a estornudar encima! ¡A por ellos! ¡Ey! 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 ¡Disculpa! ¿Por casualidad tienes cambio de un dólar? No, lo siento. ¡Ah, sí! ¿En serio, bro? ¡Prank you very much! ¿Qué? Esto es un prank, amigo. Saluda a la cámara que está detrás del arbusto y dile que caíste. Bueno, nos vemos luego, Fart Army. No olviden suscribirse a mi YouTube y darle like a mi Twitter. Eh, también tengo Snapchat. Todos los links están abajo. Bueno, adiós. Ian se pone peor. Nadie ve sus videos. Entonces, él decidió hacer lo que todo prankster hace para convencer a su audiencia de que no es un pedazo de mierda. ¡Ey! ¿Qué onda, Fart Army? Hay un montón de vagabundos afuera en las calles y eso está muy mal. Así que iré allá afuera y les daré comida. Porque yo soy un buen ser humano sin segundas intenciones. Entonces, va por ellos. ¡Prank you very much! Esto es para ti. ¡No, no, no! ¡No! ¡Dije prank you very much! ¡Cómetelo! ¡No quiero comer! ¡Sí, eres una vagabunda y lo necesitas! Bueno, parece que la vagabunda era alérgica al maní y ahora se encuentra en coma. Así que Ian perdió todo su dinero pagándole el hospital. ¡Ey! ¿Qué onda, Fart Army? El día de hoy voy a hacer un experimento social donde seré un vagabundo y pediré dinero a la gente para mostrar la bondad que hay en sus corazones. También porque ahora soy un vagabundo y como es que necesito el dinero para sobrevivir. ¡A por ellos! ¡Ey, hermano! ¡Dame un dólar! ¡Ey! ¡Oiga, señorita! ¡Deme! ¡Gente! ¡Tienen que ser más caritativos! Oye, amigo. Te traemos comida. ¿Qué es esto? ¿Comida? ¿Tengo cara que necesito comida? ¡No! ¡Necesito dinero! ¿Cómo esperas que compre comida? ¡Con comida! ¡Lo ven, Fart Army! Tienen que preocuparse más de los seres humanos. Mi extraña adicción. Disculpe, señor. ¿Puede...? ¡Oh, Dios mío! ¡Joy prank to comedy! ¡Viejo, eres mi ídolo! ¡Viejo, qué mierda! ¡Aléjate de mí, hermano! ¡Ey! ¡Espera un poco! ¿Tú crees que puedas darme un dólar? Siempre veo en tus videos que le das dinero a los vagabundos y, bueno, yo... ¡Todo eso es falso, idiota! ¿A qué te refieres con falso? ¿Tú crees que los videos de prank que hago son reales? ¡Contrato a actores! ¿Acaso crees que arriesgaría mi pellejo metiendo mi trasero en los suburbios? ¿O que las chicas son lo suficientemente superficiales y gustarles solo porque manejo un Lamborghini? ¡Es todo falso! ¡El 99% de todos los videos de pranks en YouTube son falsos! ¿Por qué? Porque es fácil de esa manera y mis seguidores son tan estúpidos que se la creen y me hacen ganar a mí un montón de dinero Toda mi vida es una mentira Sé, como sea Tengo que ir a grabar mi muerte frente a mi mejor amigo y dejar la cámara grabando mientras él grita y llora desconsoladamente por un minuto y luego le revelo que estoy vivo en realidad Eso va a ser muy chistoso, le voy a arruinar la vida Bueno, Páscare de pene Mi extraña adicción Ian Tienes que dejar de hacer videos de pranks, eso te destruirá la vida Tú no lo entiendes Tengo que seguir haciendo estos videos Mira, es la única forma de volverme rico sin tener ningún talento Mira, está bien tratar de vivir haciendo videos, pero no tienes que hacerlo siendo un completo idiota ¿En serio? Sí, le vas a agradar a la gente siendo tú Gracias amigo Bueno, entra y vamos a casa para que te des un baño Gracias amigo ¡Oh, Dios! ¡Prank you very much! ¿Qué mierda fue eso? Te acabas de sentar justo en ese juguetito Oh, espera ¿Por qué suenas como Joy Prank 2 Comedy? Porque yo lo soy Y te he estado jugando esta broma por los últimos 20 años ¿Dónde está Anthony? No existe ningún Anthony Eres solo un personaje falso para jugarte esta broma Pero tú eres mi mejor amigo Falso como el prank Teddy, uno de mis riñones No lo necesitaba así que se fue directo a la basura Eso ¡Es el mejor prank de todos! Entonces seguimos siendo amigos, ¿verdad? ¡No! ¡Y saca tu culo de mi auto! Si conoces a alguien que sea un prankster completamente idiota en YouTube Por favor envíale este video antes de que sea demasiado tarde O ya sabes, solo deja de ver sus videos Hey chicos, muchas gracias por suscribirse Si quieren ver bloopers de este video y esta escena eliminada Haz click en el video de la izquierda Y haz click en el video de la derecha Para ver el segundo episodio de nuestra nueva serie Part Timer Y si estás viendo esto en uno de esos geniales dispositivos móviles Todos los links se encuentran abajo en la descripción